...con su venia, comentar que el propio presidente de la República lo ha dicho infinidad de veces, no somos enemigos, somos adversarios políticos, que podremos tener diferencias políticas, ideológicas, de cómo preparar, de cómo fijar un plan de trabajo a futuro para el país, pues ahí está la diferencia entre la derecha y la izquierda, pero no creo, sin caer en la ingenuidad, de que exista una derecha que le apueste que le vaya mal al presidente de la República para que le vaya mal a México. Yo quiero comentar que sin duda alguna con la presente reforma intentamos desmantelar la esclavitud moderna que nos heredaron en el pasado y que hoy le plantamos cara a aquellos que decían que entre mayor explotación laboral, mayor productividad, eso fue más que un dogma neoliberal, más que ciencia económica. Hoy demostramos que con derechos laborales sí aumenta la productividad de las y los trabajadores. Trabajadores con derechos son trabajadores con dignidad, porque la dignidad son los derechos, dice la solemne declaración de los derechos humanos, porque un trabajador no solamente vive del salario directo, sino también del salario indirecto, que es mejor educación, mejores condiciones en salud, en vivienda. Las y los trabajadores de México no solamente viven de un salario. Con esta ampliación de vacaciones tendrán mayor espacio para que dediquen tiempo de calidad a su familia, a la cultura, al esparcimiento, a la formación política, pero sobre todo, esto es un acto de justicia laboral que fortalece la lucha de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. ¡Que vivan las trabajadoras de México! ¡Que vivan los trabajadores de México! Muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias, senador.